Muy buenos días chicos, espero estén muy bien el día de hoy en nuestra clase de español vamos a ver los recursos discursivos de la novela, los recursos gráficos de la novela y posterior haremos ya un taller de cierre de unidad donde vamos a repasar los temas vistos hasta el día de hoy Bueno compañeros, vamos a empezar entonces con los recursos discursivos de la novela entonces tiene que entender entonces que la novela es un género literario donde cada una de estas novelas crea o construye un mundo propio y para poder construir este mundo propio tiene que tomar prestados de la realidad algunos elementos que necesita para lograr esa verosimilitud es decir, poder lograr crear ese mundo estos elementos pueden incluirse con un propósito humorístico o el propósito de informar o dependiendo de la intención del autor estos elementos que se agregan en la novela se les llaman recursos discursivos y existen de dos tipos chicos los recursos discursivos de la novela perdón está básicamente en los textos no literarios y los textos literarios que se incluyen dentro de una novela entonces, vamos a empezar con los textos no literarios resulta que los textos no literarios son aquellos textos que no cuentan una historia como tal solo nos buscan informar o argumentar ¿cierto? entonces, es posible que cuando leamos una novela encontremos dentro de ella textos no literarios tomados del mundo real es decir, que son auténticos o que sean creados por el autor ficticios ¿por qué? ¿y cómo los encontramos? pues, a veces dentro de las novelas podemos encontrar apartados de noticias algunos fragmentos de notas biográficas algunas definiciones exactas de enciclopedias o de diccionarios ¿cierto? entonces, esos son los textos informativos que digamos ¿qué? no literarios que se agregan dentro de la novela ¿cierto? cuando encontramos entonces, por ejemplo el personaje está leyendo un periódico y leyó en voz alta un pedazo de esa noticia eso sería un texto no literario dentro de la novela ¿cierto? a eso se llaman recursos esa es como la información adicional que se pone ahí también los podemos encontrar en los textos argumentativos como los ensayos, los textos publicitarios, las reseñas y otros tipos de textos que pertenecen a la tipología de los argumentativos ¿cierto? pero los podemos incluir dentro de la novela es decir, yo dentro de mi historia puedo incluir fragmentos de estos textos ¿cierto? de estos textos que no son propios de la novela pero los puedo incluir ¿para qué? para poder ayudar a complementar el mundo que estoy creando a través de mi novela entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos ver como los textos no literarios en algunas ocasiones están dentro de las novelas ¿cierto? esto con la función de qué? pues con la función de aportar una información de aportar una construcción más sólida del mundo que está haciendo el autor ¿cierto? y pues puedo usar textos informativos como lo vimos o textos argumentativos como sabemos estos textos como tal no cuentan historias, no son literarios ¿cierto? sino que son de un carácter por decirlo es un poco más objetivo y lo que hace como tal es aportar información adicional dentro de la novela cuando aparecen dentro de la novela ¿cierto? porque hay algunos que nunca nunca aparecen ahí ahora vamos a ver cómo aparecen los textos literarios dentro de la novela los textos que también son literarios como la novela es decir, cuentos, fábulas, mitos todo esto ¿listo? entonces, normalmente dentro de una novela pueden aparecer estos textos literarios y son independientes de la misma narración de la novela es decir, a veces hacen parte extra ¿cierto? dentro de la novela lo ponen como para contar una historia extra o algo independiente de la misma narración como tal entonces, podemos encontrar obras literarias dentro de la novela ¿cierto? como fragmentos o a veces hasta completos entonces, por ejemplo el personaje principal le va a contar un cuento a su hija entonces, coge el libro y lee un fragmento del cuento pues aquí ya nos estarían leyendo el cuento de otra persona ¿cierto? entonces, eso es incluir un texto literario ¿sí? que yo no voy a escribir todo el cuento dentro de mi novela porque para eso estoy haciendo una novela es un texto propio solo se pone un pedazo ¿cierto? como haciendo referencia a a la acción de leer dentro del texto ¿cierto? entonces, podemos encontrar fragmentos o a veces completas fábulas, cuentos, mitos, poemas, obras de teatro ¿cierto? pero normalmente son en fragmentos en pedacitos que se incluyen dentro de la novela eso se llaman recursos discursivos y a veces la tradición oral también hace sus aportes dentro de estas novelas ¿cierto? a veces encontramos en las novelas trabalenguas, proverbios, adivinanzas, refranes ¿cierto? y todos estos textos son provenientes de la tradición oral como ya habíamos hablado hace algunos años hay muchas cosas que provienen de la tradición oral porque fueron creadas y transmitidas de generación en generación a través de la oralidad ¿cierto? y pues en algunas novelas pues el escritor puede tomar estos elementos y meterlos dentro de su texto eso es lo que se llamarían los textos literarios dentro de la novela y estos son los recursos, por decirlo así, discursivos que utilizan los autores a la hora de escribir novelas ¿cierto? ¿para qué? para complementar, para ampliar para construir el mundo propio que está llevando la novela ¿si? eso es para qué se usa esto que estamos viendo acá ahora vamos a ver los recursos gráficos de la novela entonces se preguntarán ustedes ¿recursos gráficos, profe? ¿no se supone no se supone que la novela no lleva dibujos? pues muchachos les cuento que algunos textos ¿cierto? como algunas novelas llevan incorporadas ilustraciones ya no los llamemos dibujos porque en su mayoría son ilustraciones ¿cierto? que digamos que no solo es por un elemento decorativo no es solo porque se vea bonito sino que también nos ayuda a expresar ideas a expresar pensamientos que no se pueden transmitir de la misma forma adecuada a través del lenguaje verbal entonces la imagen la ilustración me ayuda a complementar hecho eso, perdón de hecho hay algunas que se basan en la construcción de crear la imagen con el texto y la ilustración por ejemplo donde podemos ver estos recursos gráficos si ustedes se toman el trabajo de buscar una novela que se llama La Divina Comedia eso es un texto muy muy viejo muy antiguo de un italiano que se llamaba Dante Alighieri esta novela es muy extensa y es digamos que un poco complicada en su leer ¿cierto? por ser todo lenguaje que utiliza muy técnico pero cuando nosotros normalmente compramos una buena edición de La Divina Comedia esta novela siempre viene acompañada por unas ilustraciones como unos dibujos por decirlo así ¿cierto? que van acompañando toda la novela y nos van ilustrando estos dibujos son parecidos a los que aparecen en la Biblia los que han visto los dibujos de la Biblia que son como grabados en blanco y negro así son los de La Divina Comedia y estos sirven como decíamos pues para expresar ideas para complementar lo que el escritor está diciendo eso es lo que se llamarían recursos gráficos en ese orden muchachos hay tres formas de que aparezcan los recursos gráficos dentro de la novela podemos encontrar como en el ejemplo de La Divina Comedia de Dante Alighieri las novelas con fragmentos ilustrados entonces se escribe toda la novela ¿cierto? y el escritor contrata a una persona que se llama ilustrador o dibujante ¿cierto? que él funcione de una forma independiente entonces ¿qué hace el ilustrador? él lee el texto ¿cierto? y él ilustra es decir hace dibujos de ciertas partes del texto ¿cierto? no de todas las hojas sino de ciertas partes por ejemplo donde se describen espacios personajes y ambientes ¿cierto? entonces eso hacen ellos la ilustración de ese lugar para que el lector se haga la idea mucho más fácil de cómo es entonces novelas con fragmentos ilustrados son novelas que tienen algunas ilustraciones ¿cierto? que ayudan a referenciar cosas dentro de la novela pero no son muchas ilustraciones son pocas existe por otro lado unas que se llaman las novelas gráficas las novelas gráficas son muy parecidas a las historietas chicos a los cómics sino que pues es una novela es decir que es mucho más extensa ¿cierto? entonces las novelas gráficas se representan por medio de dibujos ¿cierto? y el texto de las novelas se limita normalmente a los diálogos entre los personajes ¿listo? entonces la novela gráfica pónganlo ustedes en su por decirlo así en su cabecita es básicamente como un cómic ¿cierto? pero mucho más extenso porque nos está contando una historia complicada y existen unas que se llaman las novelas con recursos gráficos bueno las novelas con recursos gráficos son son unos textos que traen una serie como de gráficos de líneas ¿cierto? que tienen una intención específica distintas a acompañar el texto por ejemplo en la poesía a veces pasa que encontramos estas lineas ¿cierto? que nos van ayudando a identificar la musicalidad y el tono con el cual yo debo leer el poema es básicamente así como se usan los recursos gráficos digamos que tienen una intención particular y no es acompañar el texto ¿cierto? sino como dar como una guía ¿cierto? acerca de lo que se está haciendo eso es eso es muchachos normalmente lo que sería la novela con recursos gráficos y así es como funcionan los recursos gráficos dentro de la novela podemos encontrar ilustraciones ¿cierto? podemos encontrar novelas gráficas como tal o novelas con recursos gráficos eso es muchachos palabras más palabras menos lo que son los recursos gráficos de la novela entonces ya que vimos los recursos discursivos y ya que vimos los recursos gráficos vamos a tomar apuntes entonces frente a los recursos discursivos nos ubicamos en la página 182 ponemos como título los recursos discursivos de la novela y posterior a ello chicos vamos a copiar este esquema que está acá que lo ven completico todo completico lo van a copiar ¿listo? esos son los apuntes de esa página luego nos vamos a la página 184 y ponemos como título los recursos gráficos de la novela ¿cierto? como título y vamos a copiar muchachos estos tres entonces este titulito con su párrafo este titulito con su párrafo y lo mismo en este caso este título con su párrafo esos son los apuntes del día de hoy muchachos ¿listo? por otro lado como les decía el día de hoy vamos a hacer el taller de cierre de unidad ¿cierto? que nos ayuda a repasar los temas que vimos durante toda esta unidad este taller este taller lo van a encontrar ustedes en la página 198 y 199 198 199 198 199 ¿listo? acá lo pueden ver en pantalla este taller tiene como tal 16 puntos de esos 16 puntos chicos ustedes van a solucionar los 15 primeros los 15 primeros perdón tienen que ver con los temas que hemos visto por ejemplo el punto 1 y 2 tiene que ver con los mecanismos de cohesión el primero es de falso y verdadero el segundo es de subrayar el tercer cuarto y quinto punto es de los complementos verbales y la formación de palabras es decir complemento directo complemento indirecto circunstancial la gente entonces el tercero cuarto y quinto es de todo eso ¿listo? el sexto séptimo perdón el sexto punto es acerca de los puntos suspensivos ¿listo? y la raya entonces completar esta tabla ¿listo? y el punto 7 al punto 15 muchachos es acerca de la novela ¿listo? entonces 7 8 9 10 son hasta ¿sí? hasta el 10 son selección múltiple luego tenemos esto 2 todo esto tiene que ver con la novela ¿listo? hasta el punto 15 el punto 16 no se hace no se hace ¿listo? solo se hace hasta el punto 15 ¿listo chicos? eso es lo que hay que hacer el día de hoy ya saben que si tienen preguntas dudas o inquietudes me las hacen y yo aquí estoy pendiente para ayudarlos y para apoyarlos chicos no siendo más que pasen un muy muy feliz día y que estén muy bien chicos hasta luego ¿sí?